El servir es el objetivo principal de toda la comunidad de la Iglesia Cegés del municipio, quienes a través de una obra social quisieron beneficiar a toda la población de este sector norte por medio de una jornada de salud, a la cual asistieron niños, niñas, jóvenes, adultos de la tercera edad. Bueno, nosotros hemos entendido como Iglesia que tenemos una enorme responsabilidad y es ayudar a nuestros semejantes, ese es el mensaje principal que Jesús nos dejó en la Biblia. Y la forma de ayudar a nuestros semejantes es sacando de nuestro tiempo y de los talentos que Dios nos ha dado para extenderle la mano a otros. ¿Qué hicimos? Pues un grupo de amigos, médicos, enfermeros, profesionales del área, quisimos abrir un espacio totalmente gratis, lógicamente, para que personas que lo necesitan puedan ser atendidas, puedan recibir la atención de un médico, puedan recibir la atención de una nutricionista, puedan recibir la atención en sus signos vitales. Y lo más importante, podamos dejarles un mensaje de esperanza y es lo que estamos haciendo. Sin necesidad de promover una religión, es simplemente decirles que con Dios las cosas pueden cambiar, que con Dios la vida, la familia y nuestra ciudad como tal puede cambiar, puede mejorar. Que no perdamos la esperanza que las cosas pueden ir avanzando de la mano de Dios, que podemos superar cualquier obstáculo si le entregamos todo a Dios. Esta fue una tarde de servicio que nació de una charla del grupo de jóvenes de esta iglesia para todos aquellos a los que en el sector norte no se les habría brindado una jornada de nutrición, vacunación, medicina general, entre otras cosas, en las que se vieron beneficiadas. Empezamos todos los miembros de la iglesia a tener como ese sentir de querer hacer un aporte social a la comunidad en Ocaña y decidimos hacerlo en la zona norte de la ciudad pensando en que hay mucha gente vulnerable que a veces no tiene acceso a muchos servicios o que les es difícil acceder a ciertos servicios. Y en conjunto con todo el personal profesional de nuestra comunidad decidimos entonces dar todo aquello que podíamos ofrecer de una manera profesional, con excelencia, con calidad y pues de esta manera que todas las personas terminen beneficiadas. La comunidad del sector agradece esta importante jornada de salud. Lo hacen vivir otra vez a uno, muy bonitas las charlas, para que no me puedo quedar súper bien, me entendieron. Pues me parece muy bien, me parece muy bien de parte de la iglesia, sí. Me parece muy bueno porque están dando buen servicio a todos los que hemos llegado acá. Porque le da mucho beneficio a los más necesitados del barrio. Obras sociales que benefician a quienes realmente lo necesitan de parte de aquellos que tienen un buen corazón. Gracias.